Amigos, continuamos con su mensaje de texto. Tengo uno aquí que me pide que los doctores digan algo sobre la rosácea, qué lo produce y cómo trabajarlo. El mismo problema de la psoriasis, fíjate, el mismo problema, muy similar. Claro, la rosácea pues tiene un diagnóstico diferente, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, hay que hacer el cambio en la alimentación. Es que, mira, es que todas las enfermedades, todas, todas están relacionadas. O sea, el hecho de que una sea rosácea, que la otra sea psoriasis, que la otra sea culebrilla, que la otra sea herpesóster, que es la misma culebrilla, que la otra sea, como se llame, se puede tener mil nombres distintos y aparecer de distintas formas. Como se borrea, se borrea, por ejemplo, en el cuero cabelludo. Este, alergias, alergias a qué? Pues alergias a lo que tú comes mayormente, porque lo que tú tocas o con lo que tú estás en contacto está más distante y el sistema inmunológico no reacciona tan violento como cuando tú lo ingieres, que va al intestino y de ahí viene la reacción más violenta. Es casi una anafilaxis. Y en el caso de, en el caso de la psoriasis, en el caso de la rosácea, y en el caso de otras, de otras dermatitis que tú las ves que son, son este, crueles, ¿verdad? Yo digo que, que son, son, son violentas porque la gente se llena de llagas por fuera o se llena de tumores, de chichones en la piel. Entonces, todas esas condiciones tienen que ver con la alimentación y el proceso de digestión de la persona. El proceso de digestión tiene que ver con dos cosas. Una que es la que señaló el doctor hace un rato, que es la parte emocional, y la otra, la parte física, que es lo que estás comiendo. Lo que estás comiendo sumado a la forma en que comes, si comes con coraje, si comes con prisa, si comes con, con rencor, si comes con, sin haber perdonado, si, si, todo ese tipo de, de cosas que son la parte emocional tiene, tiene unas connotaciones críticas en el proceso digestivo. Y, y entonces la otra parte es la parte física, que es lo que estás comiendo, ¿eh? ¿Qué mezclaste? ¿Cómo lo mezclaste? ¿Qué tenía? Todo, todo eso. ¿Cuánta grasa tiene? ¿Cuántas calorías tiene? ¿Cuántas, qué sé yo, carbohidratos? ¿Cuántas proteínas? Todo eso que estás consumiendo, esa es la parte física, la parte emocional. Cuando se juntan esas dos, que tienes que juntarse, porque no hay forma de que tú asimiles esa comida, es como cuando, por ejemplo, si tú te tienes que comer algo que a ti no te gusta para nada, ¿qué tú haces? Tú hasta te da náusea, el cuerpo lo rechaza, o sea, si tú te estás comiendo una cosa que no te gusta y que te la tienes que comer obligado, lo primero que te da es un arqueo de náusea. Ese arqueo de náusea es la reacción de tu organismo, a algo que a ti no te gusta. Entonces, no te gusta, ¿por qué? Pues porque la parte emocional dice que no le gusta, pero la parte física te dice, es que lo necesita, te la tienes que tomar porque es una medicina o algo, ¿verdad? O es un alimento bueno y no te gusta. Entonces, ahí está la lucha entre la parte emocional y la parte física. La parte física, ¿por qué? Porque el sabor te da náusea. La parte emocional te dice, tienes que comértelo porque es para tu salud. Entonces, comienza esa guerra que puede terminar en un vómito. Puede ser que lo vomites después que te lo ingeriste, pues lo puedes vomitar. Ahí es que tienes, ahí es que tienes ese efecto, ese efecto que produce la rosácea cuando la parte emocional y la parte física no engranan, no van al unísono dentro de lo que tú estás consumiendo como alimento. Y eso, la rosácea es como si fuera el vómito del organismo, es el rechazo del organismo, ¿verdad? El ponerse los cachetes así rojos constantemente, tenerlos así, ¿verdad? Está diciendo, esto es la parte emocional trabajando con la parte física. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que primero ver qué es lo físico que te está afectando y qué es lo emocional y qué es, ¿ves? Entonces, en el caso de lo físico, pues tú con el ayuno sustentado tienes una ventaja que la gente ha aprendido, la gente ha aprendido a resolver el problema físico, ¿ves? Que lo único que tienen que hacer es añadirle la solución del problema emocional. Y eso es fácil porque uno mismo sabe, uno mismo, es que no me gusta, ¿ves? Es que, pero mira, vamos a echarle un poquito de siro de meípolo, vamos a echarle un poquito de sal a lo que sea, ¿verdad? Vamos a sazonarlo un poquito con esto y con lo otro, a ver si te pasa, ¿ves? Pero si no te pasa, no hay forma de que lo puedas consumir y que realmente te sirva para lo que tú quieres que te sirva, que dé medicina. Esa medicina que te la tomas a la brava porque no te gusta y que arqueas para eliminarla, no te va a hacer nada, mejor no te la tomes. ¿Ves? O sea, tenemos... Con esa introducción el cuerpo no la va a querer. Claro, porque el cuerpo la está rechazando de entrada, ¿ves? Y no la va a ingerir, no la va a digerir, no la va a ingerir, no la va a aprovechar porque va a seguir en un proceso de rechazo y el peligro de eso es que te puede venir por la piel, ese rechazo te puede venir en la cara, como ocurre con la rosacea, te puede venir en una diarrea, te puede venir de distintas formas en que realmente tú no lo quieres que venga así. O sea, tú te la estás ingiriendo para bien, no es para que te produzca un mal. Por eso mismo pasa con la comida. Por eso es que el ayuno es tan importante porque cuando tú haces el ayuno tú puedes descubrir cuál es la comida que te está haciendo daño de esta manera. Mira, tú dices, mira, me pongo para tres meses o cuatro meses hasta que desaparezca la rosacea. Cuando aparezca la rosacea de nuevo, o sea, cuando yo empiece a comer una cosa, una a una, las otras cosas y me aparezca la rosacea, ya yo sé que fue lo último que me comí lo que me causó la rosacea. ¿Qué fue lo último que me comí? Pues lo voy anotando en una libreta y digo, pues mira, ya yo sé lo que me produce la rosacea, ya lo tengo aquí identificado. Fíjate qué fácil. De otra manera, te vas y te hacen una prueba de alcohol que te cuesta 800, 900 dólares, que son las reacciones, las reacciones de alergia de tu organismo, que es lo que tu organismo rechaza, que no acepta, no tolera. Y entonces esa prueba, esa prueba en sangre te dice exactamente qué cosas son injuriosas para tu organismo, qué cosas tu cuerpo rechaza en esa prueba. Pero lo puedes hacer de la forma más económica y sencilla, comiendo papa por un tiempo hasta que se te va y luego entonces empiezas a añadir uno a uno lo que tú comías antes. La diferencia entre la rosacea y la psoriasis, la rosacea es más rápida la respuesta cuando se va al ayuno sustentado, es mucho más rápida. Así que lo van a notar rápido porque hay brotes asociados a cambio digestivo rápido, también hay la piel blanca, el coloradito tiende a tener más sensibilidad, aquel que es sensible al sol también. Entonces el cambio nutricional va a ser clave en la rosacea. Yo tuve rosacea severa, granular, yo hace años que no tengo problemas con la rosacea, pero yo la tuve bien severa y fue el cambio nutricional que me cambió el proceso, especialmente el alcohol y el vino, en los que tienen rosacea se los brota rápido. El vino tiene una característica que rápido le va a coger. Así que el cambio nutricional en él es lo más importante. Me escriben y dicen, buenos días, los veo por el celular, a través de el celular, puede ser por internet, puede ser también por Facebook. Soy la señora que le pidió consejos sobre el carcinoma papilar ayer frente a Bayo Chaca, el doctor Iván Figueroa. Gracias por los consejos, me impresionó su humildad, me encantó hablar con él y conocerla a su linda esposa. Precisamente me habló del perdón, gracias. Fue ayer en la actividad de... Muy agradecido, muy agradecido por ese comentario. Yo lo que le dije fue a ella que no se preocupara tanto por el diagnóstico. Ella tomó la decisión de no hacerse cirugía y es muy valiente. Entonces estaba preocupada por esa decisión. Dice, mire, usted tomó la decisión, usted tiene el derecho de cómo vivir su vida. Y lo que estaba haciendo ella, yo le dije, tiene que ser más estricta con el ayuno sustentado. En el caso de tomar esta decisión, tiene que comprometerte a una vida más apropiada nutricional. Y yo creo que ella lo va a hacer en el proceso. Si todos los pacientes de cáncer entraran en el ayuno sustentado, serían pocos, pocos los que morirían de cáncer, muy poquita gente. Pero déjame decirte algo. Además, el paciente de cáncer, como acá él acaba de decir, además de tener que hacer el cambio alimentario, que es lo básico, tiene que hacer ese cambio. Tiene que hacer esa introspección. Porque esa introspección, ese análisis interno. La parte emocional. Esa parte emocional es importante. Porque de lo contrario, fíjate, fíjate que hay personas que, por ejemplo, con la parte emocional nada más, con resolver el problema emocional, por ejemplo, van a la iglesia, allá oran por él y se impresionó y demás y se curó. Pero, entonces, viene a la casa y sigue comiendo lo mismo que comía y vuelve y se enferma. O sea, porque ya la parte emocional ya tuvo ese choque, ese choque positivo, ¿verdad? Que produjo un milagro curativo. Pero, entonces, si no cambia la alimentación, en poco tiempo vuelve a tener la misma enfermedad. Y Jesús se lo decía a la gente, fíjate. Entonces, Jesús sanaba y le decía a los que sanaban, dice, vete y no peques más para que no te pase algo peor. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la segunda vez, el segundo golpe... Seguro. La responsabilidad es, ¿qué vas a hacer después? Exactamente. Porque el perdón siempre es automático. Dios siempre te está perdonando, pero nosotros nos perdonamos. Exactamente. Entonces, viene el problema de que después repetimos los errores. Entonces, eso es lo que le pasa a ella, que no esta señora, la que usted menciona, que si va a reincidir, pero es porque no ha perdonado ella misma su proceso y no ha rectificado su actible de vida, que incluye la nutrición. O sea, tiene que rectificar su nutrición, porque si se ama ella misma, doctor, tiene que respetar su cuerpo en todos los aspectos. Los dos factores no se pueden separar. O sea, si ya su relación con su marido se arregla y entra en un proceso que ella se atreve a decirle, mire, pero vamos a arreglar nuestras situaciones, también tiene que hacerlo con su cuerpo físico y respetar su cuerpo físico nutricionalmente. ¿Entiende el concepto de la sanación? Sí, porque como quiera, fíjate, si tú no te perdonas, es un pecado contra ti y contra Dios. Seguro. ¿Eh? Y si tú no cuidas tu cuerpo, es un pecado contra ti y contra Dios. Lo mismo. ¿Eh? Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Esa responsabilidad, libre albedrío, es el libre albedrío aplicado a nuestra vida. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres ser? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Eh? Eso en tus manos está. ¿Te acuerdas la historia del pajarito, del del nene? Sí. Pues esa historia, es la historia que nosotros ahora mismo estamos reviviendo en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Está vivo o está muerto? Y entonces el sabio le dice, en tus manos está. ¿Eh? En tus manos está. ¿Eh? Porque estaba en las manos del sabio. ¿Cómo? ¿Cómo está este pajarito? ¿Está vivo o está muerto? ¿Eh? Entonces él le dice, en tus manos está. Porque si le dice está vivo, lo aprieta y lo mata. Si le dice está muerto, está vivo, está muerto, él hace así y lo enseña vivo. ¿Eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que en tus manos está precisamente la decisión de tu vida. La parábola de los talentos. Sí. Los talentos. Fíjate que ahí mismo lo tienen. La parábola de los talentos, Dios le da. El que se queja porque el padre no tenía la capacidad para ponerlo en una escuela. No tiene tantos talentos como aquel otro que le tiene el padre a poner una escuela. Pues resulta que el que tiene poco talento, con eso lo aprovecha bien y aquel que el padre le dio toda la capacidad para estudiar no hace nada. Entonces el talento depende del esfuerzo que yo doy a lo que me dan. Y la salud es un talento. Seguro. La salud es un talento que está compuesta de esos dos elementos, de la parte emocional y de la parte física. Si no sabemos manejarlo, si no lo podemos hacer de una manera eficiente y de una manera eficaz, vamos a estar siempre enfermos. Vamos a estar enfermos del alma y vamos a estar enfermos del cuerpo. ¿Eh? Como dicen, enfermedad de espíritu y enfermedad de alma. Y al que le dan el talento de buena genética es un irresponsable si no lo cuida. Entonces, pero a mí no me pasa nada, yo como de todo. Entonces, no se da cuenta que sus hijos y a su progenie lo está enfermando. Está creando futura generación. Creando futura generación de enfermos. De enfermos también. Entonces eso, ah, pero a mí no me hace nada, yo puedo comer de todo. A mí, entonces, hay gente que dicen así y tienen buena genética. Fíjate que ese descubrimiento del genoma nos da en detalle, da los detalles, da la escala, da la escala en que cada cual tiene la posibilidad de enfermarse y cómo se enferma. ¿Eh? De qué enfermedad se va a enfermar. O sea, está escrito en nuestro genoma. Lo tenemos ahí, pero no es porque lo heredamos. Parte la heredamos, pero parte es nuestro libre albedrío, como acaba de decir él. Es nuestra decisión de que se forme o no se forme esa enfermedad de la cual tenemos esa sentencia escrita por nuestros antepasados. Pero a la misma vez estamos escribiendo nosotros una sentencia sobre nuestra descendencia. Pero están las dos tendencias. Está la buena, que nos da el genoma de Dios, el amor de Dios, y está la mala que crea el hombre con su sangre, con su acción. Genes buenos y genes malignos. Entonces, yo tengo que actuar de una manera que active la buena y no la mala. ¿Entiende el proceso del libro albedrío? ¿Cómo yo voy a comer? ¿Cómo yo voy a vivir? Si esto se enseñara en las iglesias, las iglesias tendrían la ventaja de que tendrían la gente más saludable del mundo, como feligreses. O sea, los feligreses de las iglesias serían gente 100% saludable. Y mejores diezmos. Y pagaría mejores diezmos. Mejor diezmos porque canta los diezmos. Pero chicos, pero para poder práctico. Amigos, se nos ha terminado el tiempo en la mañana de hoy. Recuerde que este programa se repite hoy a las siete de la noche. No me quiero ir sin hacer hincapié nuevamente en el regalo para el Día de las Madres. El regalo perfecto. Lo puedo adquirir en Bayochaque, en Río Piedra y en Yauco. Y es Saboreando Saludes de Mis Raíces de Lidibel Porrata. Tremendo libro. Tiene desayuno, almuerzo, cena, entre meses, para la fiesta en su casa, frappea, aquí de todo. Más una experiencia de vida. Bien lindo. Que usted se vea identificar con ella. Los recuerdos. Para el Día de las Madres, regalo perfecto para el ser que usted ama. Con esto no tiene que poner ni una tarjeta. Al ver que usted le regaló eso, yo soy importante para ti porque me has regalado salud, me has regalado vida para este próximo domingo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y fíjese, esa última conversación que tenían los doctores ahí, por eso es que a mí me gusta tanto este programa. Porque en ningún momento usted escuchó ahí hablar de un suplemento, de nada. Estamos hablando de la vida, de la realidad. Cómo usted se siente físicamente, espiritualmente, anímicamente. Y es todo un concepto de vida. Esto no es una cosa nada más. Esto es un concepto de vida que lo envuelve todo. Una vez usted comience a tratarlo, se va a dar cuenta y va a entender perfectamente lo que hablábamos. Gracias por estar con nosotros. Los espero mañana tempranito a las 6 de la mañana nuevamente en vivo, aquí en Tiva TV. Excelente día. Gracias.